Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Bueno, hoy estamos dando por la apertura del tercer año del taller de empleabilidad dentro del programa Acercarse, que es este grupo de empresas de Campana, Zárate y Lima, que trabaja temas de educación y sustentabilidad en la comunidad. Y como te decía, hace tres años que brindamos este taller en el auditorio de Tenaris para 400 chicos de Campana y Zárate, buscando darles herramientas para enfrentar el mundo laboral. No solo hablamos del currículum, sino también del proyecto de vida. Y la verdad que charlas muy interesantes, charlas aspiracionales, desde temas muy vinculados a la búsqueda laboral, como en este momento que está sucediendo, la charla de Daniel Cerezo, que tiene que ver con esto de buscar el proyecto, buscar lo que me apasiona y dedicarse por lleno a esto. Es un evento que llegó para quedarse y que valora mucho la comunidad educativa de estas tres comunidades. Así que, bueno, a ponerle energía y confianza que esto mejora y que mucho depende de ellos. Nosotros actualmente estamos haciendo todo lo que tiene que ver con la administración y la coordinación del grupo. Y bueno, si bien el CICAC tiene un enfoque netamente en lo ambiental, estas acciones de responsabilidad social también nos interesan. Conforme con la jornada y sobre todo conforme con esto de trabajar en conjunto, acá tenemos 17 empresas de la región que están trabajando en forma conjunta. Creo que no debe haber muchas iniciativas de este tipo en el país y creo que es el punto para destacar. Cada una, a pesar de tener sus acciones individuales en lo que tiene que ver con responsabilidad social, encuentra en acercarse un espacio para generar nuevas acciones, para generar sinergia. Y yo creo que eso es lo más destacable. Lo destacable de todo esto también pasa por esto, por el trabajo conjunto de las empresas en pos de mejorar la realidad de la región. Hay una parte más vinculada a lo netamente técnico, que es la elaboración de currículums y demás. Pero después, por otro lado, está esto de buscar experiencias de vida, de gente que siguió sus sueños y los logró concretar, a pesar de realidades por ahí, no del todo, vamos a ver realidades bastante adversas. Que los chicos puedan venir, nosotros tomar como grupo de empresas relación con los chicos, que finalmente después muchos van a terminar siendo empleados de las empresas que participan del grupo. Así que, obviamente que es muy interesante para nosotros.